¿Qué has pasado, Miki? No me he pasado. ¿Qué has pasado? Es muy sensible, es muy sensible. Sensible. Bueno, Miki, ¿qué te cuentas? Pues he estado contando los días que quedan. Y me he dado cuenta que solo quedan dos días para el verano. ¿Sí? ¿Y dónde se va a sentar el verano cuando llegue? Porque aquí solamente hay dos sillas. No, el verano llegará, pero no hace falta que se siente. Qué graciosa ha sido. Muy bien, bueno, como te decía, el jueves entra el verano. Y hay que decir cuál es la canción del IREM. De momento, hemos escuchado muchas candidatas, bueno, y muchos más desafines. Y hoy seguimos con la búsqueda. Empezamos con un artista que quiere revalidar su título del año pasado. Manuel Jesús, el koala. ¡Ay, cómo me gustaba! ¿Sí? Era, Mofli tiene sueño, Mofli está dormido. No, no. Ese era el último koala. Mofli, anda. Bueno, era el último hasta que apareció el otro. ¡Opa, yo voy a hacer un corra! Pero tú tranquila, que este también está en peligro de extinción. Ah, vale, 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 ese koala, ya, ya. Es el mismo que viste y canta bastante mal las dos cosas, pero en fin. Por cierto, el caso es que este año el koala se ha atrevido con un dueto con uno de los grandes de la canción española. Romay. ¿Romay canta? Hombre, en furor cantaba. Es verdad, pero no, no es ese, es Manolo Escobar. Mira porque no tiene desperdicio este vídeo, perdón, mira porque es todo un desperdicio. El koala y Manolo Escobar. ¡Mi carro! ¡Ale! 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 Me dicen que le quitaron los cravos que reducían, creyendo que eran de oro, de limpio que aún tenía. ¿Dónde estará mi carro? 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 Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque le le crié, alche de mi río. Si lo llevo a encontrar, vendrás conmigo, en mi carro damos por el camino. Dios, menuda combinación, es como mezclar ginebra con tónica. ¿Eh? Pero, 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 pues claro, yo bebo ginebra con tónica, es una cosa esa más chin tónic. ¡Buah, qué asco! ¿Pero con qué bebes tú entonces la ginebra, bonita? Pues con cola de cava, como todo el mundo. ¡Cacias! ¡Buah! ¡Buah! No sé quién me da más ganas de vomitar, si tú combinado el drinkin este que han formado al koala y Manolo Escobar, por favor. Bueno, vamos a seguir, seguimos adelante porque no solo de explotar grandes clásicos como mi carro vive la canción del verano, sino también de explotar menores. ¡Vicky! ¿Qué? Si es verdad que cada año salen tres o cuatro niños y niñas con ahí una canción sin sentido y unos padres sin escrúpulos. Y que además cuando reaparecen un par de años después en plena adolescencia llenos de granos aquí con las hormonas revueltas. Bueno, la reacción que causa al verlos es tal que así, mira. ¡Ay! Ay, es verdad, pobrecito, pobres criaturas. Aún recuerdo cuando Melody se convirtió en un gorila, una lástima. Pues eso, Patricia. Bueno, y la chavalita que este año no para de sonar es una tal Cleopatra. Y no es egipcia, sino rumana. Y canta guita. Mírala. 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 Oh, qué rica. Yo quiero una, pero unas horas solo, que luego que se cante y que se pire. Ya, con el traje de lunares y las gafitas de sol. A mí me recuerda bastante María Isabel, la de antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Además, la letra tampoco hay quien la entienda. Gita. Pero claro, eso es lo bueno para la canción del verano, ¿no? Que no nos haga pensar demasiado. Efectivamente. Lo malo es cuando esa premisa se lleva demasiado lejos, concretamente a Canarias. ¿Cómo? Sí, te lo explico porque la siguiente canción nos la trae un grupo canario. El trío zapatista que parece no haberse lo pensado dos veces antes de ponerse los disfraces del último carnaval para grabar el videoclip de su tema. ¡Pescado salado! ¡Qué bonito! Cuando venía de vuelta, con un saco a la espalda, vino la guardia civil y le confiscó la carga. Cuando venía de vuelta, con un saco a la espalda, vino la guardia civil y le confiscó la carga. ¡Ay, pero estás muy divertida, Miki! Sí, salado, salado, el pescado, salado, eso, eso. Pues a mí me parece una mezcla entre piratas del Caribe y los sabandeños. Sí, sí, es como alguno de ellos. Que no sabes quién son los sabandeños, ¿no? No. Pues mejor para ti, chica, ¿qué quieres que te diga? Pero vamos a seguir, que aún nos queda por conocer a otro candidato a la canción del verano. Se llama Toni Martínez y es un chaval que un buen día decidió hacer una canción protesta y le salió esto. ¡Vivo en un piso que es más pequeño que el recibidor de zapatero! Duermo en un saco de montañero que extiendo encima del pegadero. El batera es la silla del ordenador y uso el microondas como cajón. No cabe un colchón y si viene mi chica hay que salir al rellano para hacer el amor. Me muero por vivir en un piso de 30 metros. ¿Para qué queremos más si pasas el tiempo durmiendo? Si apretas de la ropa y tiras de las babajillas, habrá sitio para todo y aún te sobra famasilla. Bueno, la verdad es que este vídeo nuevo, nuevo no es, porque ya llevo un tiempecito circulando por la red, pero solo por el mérito de haberse lo hecho todo del solo, la música, el videoclip y hasta las maquetas de la casa, he creído que se merecía aparecer en esta sección, ¿no? Miki, 30 metros es mucho o poco. Hombre, depende de lo que midas. Yo 1,79. ¿Eh? No, que digo... Bueno, déjalo. Dejemos este álago de besugo para recordarla, que es sin duda la revelación de esta temporada. Micromanía de Tarta Colosa, ¿te acuerdas? Uy, claro que me acuerdo. Un, dos, los micrófonos. Ole, los micrófonos. Patricia Codri, los micrófonos. Se lo quisisteis, los micrófonos. Pero si es que está pegando muy fuerte ahora. No, no, y tanto, si es como si te pegara dos hostias en las orejas y te reventara los tímpanos. A pesar de ello, es una firme candidata a la canción del verano. Vamos a recordar un fragmento del videoclip. Patricia, mira. Un, dos, los micrófonos. Ole, los micrófonos. Proba, prova, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Cuatro, cinco, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. El disc jockey. Disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos. Los culos, dos micrófonos. Mi mundo, los micrófonos. Las bombas, sin micrófonos. Tu noche, los micrófonos. Chupaita, no micrófonos. El sexo, el sexo, el sexo, no micrófonos. Miki, desde que se acabó de destacar en el programa por primera vez, no he parado de escucharla en discotecas, en politonos, en los coches de choque, en la carnicería, que mi carnet no lo ha levantado. Es que es verdad, se te mete aquí en la serie, ¿verdad? Vamos, yo es que la escucho a todas horas. Ahora mismo la estoy escuchando, no la escuchas tú, mira. Los micrófonos, ole. Los micrófonos. Es verdad, yo también puedo oírla. Ah, sí, eso es porque eres pura de corazón, Patricia. Porque solo pueden escuchar a Tata Golosa, los puros de corazón. Mira, Miki, por favor, ¿pero qué estás diciendo? La oímos porque está aquí. Tata Golosa, sé lo que hiciste. Tata, una cuestión, una demanda. ¿Qué quiere decir las tetas no micrófonos? Me la fanno in tanti questa domanda. Mentre mi depilo al mattino, ho provato a chiamare il mio produttore, chiedendogli appunto questa cosa. Vi giuro, no ha mai saputo rispondermi. Claro, claro, claro. ¿Qué? ¿Tienen? No, no, Miki. Oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Hablando, hablando, hablando. No, 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 nada de bailar. Vamos a bailar, vamos a cantar con Tata Golosa. Tata Golosa nos canta así. Los micrófonos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Con las amigas de Miki y los micrófonos. Hasta mañana, corazones. Hola, los micrófonos. Proba, prova, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Cuatro, cinco, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. ¿El disc jockey? Disco dance, out music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos. Los culos, los micrófonos. Mi mundo, los micrófonos. Las bombas, sin micrófonos. Un noche, los micrófonos. Chupaita, no micrófonos. El sexo, el sexo. El sexo, no micrófonos.